Ser a carne amable y diga que le debo Yo suelo pagar lo que como y lo que bebo He comido un pincho de tortilla, dos bocadillos de morfilla He acabado un ceso de tendilla y me niego a pegar la vasilla Diga que le debo, que le diga que le debo Y una vez Diga que le debo, que le debo, que le pisa Deje de hacer cuentas sobre la repisa He bebido cuatro o cinco calles aparte de las cañas Diga que le debo, que le diga que le debo Diga que le debo, que le debo He atacado un servilletero, he tirado todo un padrillero Tiene un servicio de caballero, que le masacrado un caballero Diga que le debo, que le diga que le debo De una vez De una vez De una vez De una vez Diga que le debo Diga que le debo Diga que le debo Diga que le debo